En el marco de la fiesta por el Día del Platero en Taxco, que se realizará el próximo jueves, fue inaugurada dentro del proyecto de la vereda digital la exposición fotográfica Transfiguraciones, una obra en que el artista Juan Carlos Carvajal interpreta las herramientas y técnicas que se utilizan dentro de un taller de platería para la ejecución de la joyería en piezas de plata y otros metales y darle un discurso al principal sector económico que tiene Taxco, como es la artesanía platera. En las 22 imágenes hace un recorrido y al mismo tiempo lanza preguntas y respuestas relacionadas con los talleres familiares de joyería y el proceso creativo de las piezas. Muchas de las piezas van acompañadas de herramientas, de materiales que ocupamos en el taller y hago como una intervención en donde uno la joyería y estas herramientas para traerlas al frente, como al espectador, un poco del trabajo que hacemos en los talleres. Para adaptar un poco la muestra de fotografías de piezas, lo que se propone es que se crea una serie de entrevistas que comuniquen un poco las piezas que vayan de la mano, de las palabras de las entrevistas y que hablen de la misma pieza que está presentando. La muestra se localiza en la barda perimetral de la ex hacienda El Chorrillo en Taxco, dentro de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.